Estamos muy contentos por contar con su presencia. A este evento significativo por el Día de Muertos, organizado por las maestras, para quien pido un fuerte aplauso. A este evento significativo por el Día de Muertos, organizado por las maestras, para quien pido un fuerte aplauso. Cuando el reloj marca las cuatro, las calaveras salen a su cuarto. Chumla la ca, 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 ch Cuando el reloj marca las siete, las calaveras se van en cohete Cuando el reloj marca las ocho, las calaveras se comen bizcocho Chungalaca, 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 chungalaca Cuando el reloj marca las nueve, las calaveras juegan en la nieve Chungalaca, 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 chungalaca Cuando el reloj marca las diez, las calaveras se chupen los pies Chungalaca, 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 chungalaca Cuando el reloj marca las doce, las calaveras regresan en su coche. Chuna la ca, 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 chuna la ca. Cala cala, cala cala, cala cala, cala cala. ¡Bailamos, chiquitos! ¡Todos bailando! ¡Todos bailando! ¡Tumbas, tumbas, 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 ca, 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 ca! Un aplauso para todos sus pequeñitos. Un aplauso general a todos los niños. Y después veremos cuáles son los niños que fueron elegidos. Muy bien, gracias Néstor. Tenemos un par de, más de tres hermanos en primer lugar. Y dos, un en segundo lugar y otro en tercer lugar. Bien, en primer lugar tenemos a Zoé, el primero A. Que dé un paso al frente, por favor. Gracias por la entrega de su placer. Les doy un fuerte aplauso. Otro en primer lugar es Camila de segundo A. Que dé un paso al frente. Acá Camila. Y nuestro tercer primer lugar es para Emiliano de segundo A. Y para el segundo lugar tenemos a Paquito, del tercero B. ¡Suscríbete, Paquito! ¡Vamos al frente, Paquito! Esta entrega de su pelota también. Y nuestro tercer y último lugar es para Paul de segundo B. ¡Aplausos! Les damos un fuerte aplauso y les agradecemos su participación. ¡Gracias! ¡Gracias!